Hoy las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la comunicación, TICS, desempeñan un importante rol dentro del desarrollo tecnológico y social de cada una de las regiones de un país. Esta razón influyó para que dentro del marco del Campus Party Colombia 2009, realizado en la ciudad de Bogotá, el Grupo Telefónica presente su proyecto Innovación e Internet para salir de la crisis, el cual contó con la participación de representantes de las comunicaciones nacionales e internacionales. Telefónica ha abierto un debate sobre cómo las TICS pueden ayudar a Iberoamérica en la crisis, es decir, el título es Internet y crisis. Han traído a las principales instituciones de la región, está la Comisión Europea, está la CEPAL, que es Naciones Unidas, está el Banco Mundial, está el Banco Iberoamericano de Desarrollo, la Ministra de Comunicaciones de Colombia y por supuesto se ha abierto un debate y lo que se ha concluido es la enorme importancia que tienen aplicar las tecnologías para salir adelante como región. En esta socialización del proyecto se hizo el lanzamiento a los asistentes al evento del libro titulado El papel de las tecnologías de información y comunicación, TICS, en el desarrollo, como propuesta de América Latina a los retos económicos actuales. El libro es un proyecto donde estamos evaluando el impacto económico de las tecnologías de información y la comunicación a partir de tanto la construcción de redes como el impacto en la innovación, la productividad y la creación de empleos, que es importante porque crea nuevos servicios, crea nuevas fuentes de trabajo y en última instancia redunda en beneficios para la población en su conjunto. La Ministra de Telecomunicaciones de Colombia, María del Rosario Guerra, nos habla de la manera como el Ministerio maneja el tema de los TICS, al igual que reitera el compromiso que tiene frente a la innovación e internet como medios para salir de la crisis. Una de las mejores maneras de poder darle nuevas oportunidades a desarrollar la creatividad, la prestación de nuevos servicios y nuevos negocios es precisamente la conectividad de la banda ancha, la conectividad de internet, porque simplemente le permite a las personas descubrir no solo nuevas poblaciones objetivas a las cuales prestarles servicios, sino nuevos servicios. Así que por eso en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en muchos otros países están utilizando estas tecnologías como una manera de poder abordar la crisis que están viviendo. Como compromiso de esta dinámica académica por parte de los organismos, instituciones y participantes queda sacar de la crisis al país a través de las nuevas tecnologías que serán aplicadas en su desarrollo.